Hoy hemos podido colocar parte de los sumideros que les llamamos nosotros, que son las cabeceras del sector donde va a escurrir el agua. Pero bueno, lamentablemente los accidentes que hemos tenido no han sido intenciones nuestras de producirlo. Es un frente de obra muy complicado. Estamos trabajando con gente, peatones por todos lados, vehículos. Y lamentablemente por los comerciantes no podemos cerrar la calle también de manera completa. Entendemos la inquietud de la gente de querer tratar de decirnos cómo llevar la obra, pero bueno, es una obra muy compleja con muchos frentes de obra casualmente. Y bueno, hemos tratado de llevarlo lo mejor posible. ¿Por qué se dan estos desniveles entre una vereda y la otra? Bueno, porque el sistema que nosotros hemos adoptado es un cordón nuevo en el sector de la calzada y se le coloca este bastidor metálico que hace de conducto y va colocado sobre el cordón existente. De esa manera produce una diferencia entre la vereda vieja y la nueva, pero que se va a ir susanando a medida que se va realizando la obra. Hay detalles o ha habido algunos frentes de obra donde teníamos que colocar estos elementos metálicos que por fabricación se han demorado unos días, pero se habían previsto chanfles, como le llamamos nosotros, para que la gente no tropiece o tenga algún problema. La inquietud que planteaban algunos vecinos de comerciantes era por qué no se había advertido con alguna señalización para evitar que ocurrieran este tipo de accidentes. No, lamentablemente, como te decía, estamos trabajando casi sobre 200 metros de frente de obra y no se puede señalizar. Se señaliza, hay vallados, hay cercos, pero la gente camina por el lugar, por arriba de las baldosas, es muy difícil de controlarlos. Pero bueno, también tuve la inquietud de esta gente con discapacidad diferente, los no videntes, les quiero dejar aclarado que estamos trabajando sobre el tema de ellos, se ha definido una senda de paso exclusivo para los bastones con una baldosa especial. Estamos trabajando para ellos con el área de discapacidad y bueno, creemos que nos tengan paciencia por unos días y mucha atención porque hay muchas diferencias de niveles y por ahí la gente va hablando por celular o distraída y bueno, se producen estos accidentes diarios que está pasando.